Yoni, ¿cómo estás, hermano? Todo veo las redes sociales y al que puede Rafael López Aguiaga. Esquinas 2 te espero. Gracias, Yoni. Somos Renovación Popular. Únete a la ola celeste, súmate al tsunami celeste. Cada vez crece y crece, López Aguiaga será el presidente. Únete a la ola celeste, súmate al tsunami celeste. Cada vez crece y crece, López Aguiaga será el presidente. Este 11 de abril marca las 3R de Renovación Popular. Renovemos el Perú. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!